3 de mayo, tercer día de feria, hoy vamos hasta las 8 de la noche, no olviden que estamos en el Test Drive Publimotos, aquí en la feria, estamos viendo una máquina muy interesante de Honda, un reto gigante que Honda Japón se hizo, se llama la XADB, una máquina que estamos hablando aquí con Santiago, ustedes díganos, es un scooter, es una off-road, es una crossover como la llama Santiago, es una tipo camioneta sub como la llamo yo, Santiago no sé qué es esto. Alejandro gracias otra vez por la invitación, queríamos regalarle un espacio a esta moto y quiero agradecerte mucho porque hay muchas preguntas alrededor de este modelo, sin lugar a dudas definirla en un segmento es complejo, el departamento de investigación y desarrollo de Honda Italia sacó a la luz este modelo hace más o menos dos años y ha venido en una constante evolución que ha terminado con un resultado fenomenal que ni siquiera Honda lo había contemplado, esta moto en Europa es la más vendida por Honda, en el alta cilindrada. De otra referencia de ustedes, que es la África, que es sensacional pues. Por encima de la África Twin, en las categorías de alta gama, esta moto ya superó en ventas y lo ha hecho porque sencillamente le ha entregado al cliente una moto de uso diario pero con una capacidad off-road que ahorita vamos a hablar de eso. Yo quiero que veamos unas imágenes corticas de esta moto en acción y continuamos. ¡Suscríbete al canal! Esta es una máquina para aventura, es una máquina para darle rienda suelta al espacio donde nos queramos mover La vemos en acción inclusive saltando, con características definitivamente para hacer off-road Pero también para movernos en el ambiente urbano, con espacio dentro del baúl que hereda el motor de la NC750, bicilíndrico Pero Santiago, usted es el especialista, usted la sabe todas, cuéntenos un poquito más de esta máquina Me tiene enamorado Bueno, esta moto ha enamorado la Feria de las Dos Ruedas Medellín modelo año 2019, versión 2019 Si hiciéramos un balance de cuál es la moto más rodeada en el stand de Honda, sin duda es la XADB ¿Por qué? Por cinco razones y queremos que el cliente se conecte con la marca desde un llamado Y es atrévete a la aventura Seguramente todos tenemos que resolver temas de movilidad y eso no cabe la menor duda Pero que uno tenga la posibilidad de resolver un tema de movilidad con una motocicleta que te pueda también Además ofrecer una experiencia de aventura, una experiencia off-road, una experiencia de salir y explorar sitios impensados Pues la hace un poco más valiosa de lo que uno incluso lo podría pensar Santiago, voy a interrumpirte y continuamos ahorita que lo tengas ahí en la mente La cámara está mostrando el basculante trasero Yo veo una particularidad, va inclinado del centro de la moto hacia el eje, hacia abajo Eso me indica que como que no es scooter Sí, definitivamente esa es otra de las razones por las cuales el comportamiento de esta moto es distinto a una scooter El basculante o la tijera que llamamos tiene una inclinación descendente Y tiene como objetivo principal alargar un poco la distancia entre ejes Eso con el fin de hacer más cómoda la conducción Y también dar la posibilidad de hacer un uso off-road Esta moto puede, como lo viste en el video, puede saltar, puede estar No voy a decir que un enduro, enduro, enduro Pero sí, puedo ir por carreteras destapadas sin mayor inconveniente Santiago, esta máquina trae también unos atributos de tecnología bien interesantes Y yo lo llamaría casi que inteligente Reconoce mi modo de conducción y me lo deja como listo Sí, así es Bueno, ya hablamos un poco de lo que es el diseño El diseño que podríamos definir como una crossover con genes off-road Es una moto que tiene la particularidad de Gozar de la caja dual clutch Recuerdas que hace años hemos venido desarrollando ese mismo tema Una caja patentada por Honda Que tiene dos embragues Una embrague me toma primera, tercera y quinta El otro embrague segunda, cuarta y sexta Haciendo obsoleto pues el aislamiento mecánico Que típicamente hacemos con el embrague Yo manejo los cambios desde el Timor Claro, desde el Timor Eso es de alta gama, ¿no? Eso es de autos de carrera, de esos Lamborghinis, esos carros Así es Sin embargo esta es una motocicleta Y es una motocicleta Que se comporta como una motocicleta Los cambios yo los voy a sentir Yo voy a tener la posibilidad de acceder al cambio de marchas En el momento en que yo quiera ¿En qué puño están los cambios? En el que estamos viendo, en el izquierdo Están los cambios para hacerlos manual Y en el derecho yo puedo accionar el interruptor para ponerlo O en Drive, que es el uso normal A bajas revoluciones ella va haciendo los cambios ascendentes y descendentes O en Sport, que tengo tres niveles Sport 1, Sport 2, Sport 3 Y allí podré como vivir varias experiencias Y me regula también la entrega de potencia en el full En cualquiera de los tres, ¿me lo limita? En el caso de Sport 3 te lleva hasta línea roja Obviamente como toda motocicleta tiene un limitador para proteger el motor Pero en Sport 3 puedes gozar de la moto hasta línea roja Tenemos una pregunta Yadira, ¿qué pregunta tenemos? Antes que les damos el precio en Santiago Sí, que nos acompañen hasta el final Pero vean, adelantémosle algo ¿Cuántas motos trajeron ustedes la primera vez? ¿Cuántas trajeron la segunda? Y creo que no hay motos, Santiago Contémosle eso Bueno, el año pasado trajimos dos para la exhibición del salón del automóvil Se vendieron en el mismo salón Acaban de llegar a Colombia 18 motos Y ya gracias a Dios se vendieron todas Los clientes la venían esperando Y habían confiado en la marca Honda en Colombia Y gracias a Dios hemos podido cumplirles Hizo otro pedido y también ya lo tienen casi que encargado todo Llega a un contenedor con otras 20 unidades Y ya están la totalidad casi vendidas O sea, el fenómeno que está pasando en Europa Se está trasladando en Colombia De hecho hay compañeros de México Hay compañeros de otros países en Sudamérica Que querían saber que iba a pasar en Colombia Para ellos también dar el paso con esta motocicleta Les contamos el precio Ya le vamos a decir Estábamos hablando, bueno Primero del tema del accionamiento de los cambios Y del dual close también Sí, entonces para resolver tu inquietud Esta moto con todo ese sistema termina en su tercera generación El dual close en tercera generación Termina adaptándose a tu forma de manejo Entonces si pones en drive Va a intuir como conduces Y ella se va a regular en cuanto al freno de motor En cuanto a el nivel de revoluciones por minuto En que hace el cambio de las marchas Y cuando pasas a sport Ella ya comienza a entender Cómo es que te gusta conducir en la carretera Entonces comienza a cambiar un poco El momento en el cual regresa a los cambios Para que yo pueda apoyarme en el motor Y así tener un ingreso a la curva un poco más seguro Y mucho más deportivo Santiago, más preguntas de los televidentes Yadira, ¿quién nos pregunta? ¿Cómo se llama la persona? Alberto Aded Human ¿Qué nos pregunta? Cilindraje Y una vez hablanle del motor un poquito Cilindraje Andrés, Andrés, qué pena Bueno, es una 750 XADB 750 centímetros cúbicos Genera 54,4 caballos de potencia Dije yo pocos caballos Pero El segundo dato es No menos importante Esta moto tiene 68 Nm de torque A tan solo 5.250 revoluciones por minuto Muy bajito, ¿no? Muy bajito O sea que Es casi como que Medio lo giro y ya Yo pienso en acelerar y ya la moto está reaccionando A veces uno Se imagina que lo único que deberíamos tener es potencia Pero no La vida es equilibrio Y Honda ha entendido Que sus motos deben ser equilibradas No solo es generar mucha potencia Sino como lo hablábamos el jueves También pensar en los frenos ¿Cómo voy a detener la moto? En este caso No solo es tener una Ficha técnica con un Con una potencia bastante Demoledora Sin saber que puedo tener aceleración Las principales marcas del mundo Están trabajando en la razonabilidad De la potencia Claro Versus seguridad y comodidad Así es No voy a nombrar otras marcas Pero inclusive en Japón es una tendencia Sí, así es Y eso también tiene que ver directamente Con el consumo de combustible Santiago, yo quiero que movamos desde acá Y que la cámara nos vea Cómo de manera tan cómoda mueves ese parabrisas Que me pareció muy novedoso Y muy interesante De acá lo alcanzas a accionar Si para una ciudad atravesarnos allá Si alcanzas A ver ¿Cuántas posiciones tiene Santiago ahí Para poderlo mover? Tiene cinco posiciones De esa manera yo podré Si estoy en la ciudad Lo pongo un poco más bajo Porque no voy a alta velocidad Y voy a tener una visual Un poco más amplia Del espacio Si ya estoy en carretera Pues la recomendación es que En aras a cansarme menos Porque el aire A alta velocidad Me alcanza bastante Pues subo la cúpula Y así voy a tener una burbuja Un poco más amplia Para poder cubrirme del viento ¿Esta es una moto todoterreno? Es una moto todoterreno Sin duda ¿Cómo la califica usted? ¿Cómo la están ofreciendo en Colombia? Bueno, en Colombia La ofrecemos como una crossover Con genes of road Es lo que llamaríamos En automóviles Una SUV O una Sport Utility Vehicle Que son aquellos automóviles Que les agrandaron las llantas Les pusieron guardabarros Plásticos Para meterse al pantano Y para incluso tener la experiencia De carreteras destapadas No tan sinuosas Pero que sí pueda Vivir la experiencia De la destapada Santiago, estaré tan enamorado De esta nueva Honda Que en el salón del automóvil Me la mencionó usted muchas veces Sí Y ya se me quedó X, A, D, B Porque el nombre no es tan pegajoso Pero cuando a uno le gusta Se le queda Se le queda Sí, ese X Tiene que ver con el off-road Tiene que ver Honda quiso agregarle esa X Para que el cliente Se conecte con la aventura Se conecte con lo extremo Con vivir otra experiencia ¿Qué tal la altura Y el peso Para manipularla Los que no somos tan altos O las mujeres? Bueno, esta moto Tiene una altura al piso De 83 centímetros Del asiento al piso De 83 centímetros Sin embargo La parte Del asiento delantero Es bastante amplia Yo me puedo Yo lo veo muy cómodo Gira hacia adelante Cuando voy a detenerme Ay, caigo un poco más Claro Lo otro es que Revisa acá El posapiés El lugar donde está El posapiés Yo tengo dos posiciones Una posición convencional Quedo como en una moto Custom americana Donde puedo poner los pies Ligeramente allá Adelante Y me quedo en una posición Muy cómoda Relajada Muy cómoda Relajada Aquí tenemos para la parte Inferior de la espalda Un soporte Que también Me va a agregar Conforte Pero si yo me quiero Comportar como una moto Que quiero tener Mis posapiés En el sitio Que es Ahí está Quizás uno de los detalles Más interesantes De esta moto Hay una parte En el chasis Que yo le puedo agregar Un accesorio Que es un calapié Y puedo ya hacer uso De la motocicleta Como una moto Grove Me puedo poner de pie Voy a tener Muy buena visual La posición de conducción Es bastante cómoda Y voy a poder Erguido O más bien Sobre los calapiés Hacer una conducción Una conducción Mucho más agresiva ¿Yo ya te hablé De esto o no? No Ese no me ha hablado Ese es un tema También de tecnología Y de seguridad Y de comodidad ¿No? Ajá Así es Yo no sé Si la cámara Me puede apuntar acá A este control Porque Este control Me ayuda A Quizás Olvidarme De los típicos De las típicas Laves Que usualmente Utilizamos Lo llevo en el bolsillo Y no lo saco Simplemente lo llevo En el bolsillo Me acerco a la moto Tiene accionado El sistema de proximidad Y ya Le doy apertura Al switch Ignición Y arranco Contémosle los talentos Nos van a decir Yo quería mostrar el tablero Yo quería mostrar todo ¿Por qué no la pudimos prender? Bueno Por temas de que Esta es una de las motocicletas Que acabaron de llegar a Colombia Y por temas de regulación Dentro de la feria No la listamos Pero les prometemos Que muy pronto Vamos a tener videos Y contenido En el stand de Honda ¿En qué pabellón están ustedes? Estamos en el pabellón verde O pabellón Honda Porque pareciera ser Pabellón de Honda Ustedes adueñaron De que uno entra lo ve Entonces Allá podremos ver El funcionamiento Del Smart Key Y podremos ver Cómo funciona el tablero Cómo se accionan las luces Esta moto tiene Un botón Que me permite Generar unos destellos De luces Para ubicar la moto Uy no sé De dónde quedó mi moto Entonces botón Y ella destella las luces Esa persona que está pensando En comprar esta máquina Pero que no es conocida Yo le diría De mi parte Que las segundas veinte Que se trajeron Ya están agotando Yo le diría Que es posible Que en este resto de feria Y en lo que acontece Tres, cuatro días después Se acaba este pedido ¿Cuánto se demora A llegar a un nuevo pedido? Bueno ya teníamos Unos pedidos previos Esperamos que No más de un mes y medio Cuarenta y cinco días Otra vez tengamos Una buena cantidad Para atender el cliente Que está anhelando Montarse y vivir La experiencia XADB Faltan muchas cosas Para comentarles De esta nueva Onda XADB Pero muchísimas Muchísimas No alcanza el tiempo Santiago me dijeron Que se acabó el tiempo El precio El precio Quizás eso es lo mejor Esta motocicleta Con un esfuerzo Bastante grande Previo a su Consecución Para el mercado colombiano Ha logrado Muy buen precio Podría decir Que es de los mejores Precios de Latinoamérica Si no es el mejor Esta moto vale Para Colombia Cuarenta y tres millones Nuevecientos noventa mil pesos Me parece muy buen precio La verdad Si lo digo Una tecnología Es la que tiene Una moto revolucionaria Única, exclusiva Doble propósito Todo terreno No se como llamarla Pero también tengo Un scooter para la ciudad Para moverme de diario La tiro para carretera En ese destapado También me puedo mandar Tengo posibilidad De viajar con mi acompañante Como la ven con las maletas Me voy de paseo De turismo Para donde yo quiera Excelente Única comodidad En la conducción Seguridad Intuitiva Inteligente Miles de calificativos No acabaría Yo no soy muy hábil En improvisar Ese tipo de palabras Pero lo inspira Aún estamos con esta máquina Si, esta moto Tiene alma Como todos los modelos De Honda Señores Aquí en la feria Los esperamos Para que vean esta belleza Estamos pidiendo Una moto a Fanarca Para montar No está fácil No hay motos Sin embargo Santiago nos está Haciendo la gestión Si, estamos haciendo La gestión Para que rápidamente Puedan montar la moto Y contar desde La realidad De cada uno de ustedes Y cuando me la vaya a montar Me la voy a gozar De una vez Se lo digo Santiago Oye Seguro Señores ¿Con qué vamos? Continental Alas Vamos a almorzar Todo el equipo Aquí tenemos hambrecita Y volvemos por allá A las dos y cuarto Más o menos Con Continental Ya volvemos Gracias Santiago Bueno Alejandro Placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!